Cerrando, quisiera hacerles la última pregunta y después hacer un pequeñísimo cierre y darle un poco. La pregunta es, en esa línea en la que pensábamos, de que la filosofía era un poco parricida, quisiera hacerle una pregunta casi imposible. Y es, ¿cómo se imagina una filosofía, gracias a todo su desarrollo teórico, y al entusiasmo con el que un montón de personas se han abocado a la filosofía, gracias al pensamiento de Badiou? ¿Cómo se imagina la filosofía post-Badioumista, post-Badioumista, Badioumcet? Pero soñemos, imaginemos, imaginemos en la medida en que sea posible, ¿cómo se imagina ustedes el devenir futuro de la filosofía, por y después de hoy? Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Yo también creo que esto es importante porque permite una lucha contra la especialización académica de la filosofía. La filosofía aujourd'hui, en el campo académico, son cosas como la filosofía política, esthética, logica, historia de la filosofía, la filosofía de la psicología, etc. Es como si es un entorno de disciplina donde el objeto es definido. Yo creo que lo que me propongo de decir es que no se engageren en este punto. Hay que mantener la filosofía como una especie de centro de gravidad para un discurso mucho más larga que envuelve las condiciones si positivas. Y entonces, un verdadero concepto de la filosofía, es un concepto de la filosofía que propone. Y los conceptos que yo propongo, yo, me dices, me dices en la filosofía, me parece que me ll하고, yo lo voy a experimentar en un mundo diferente. Eso es lo que yo no creo que es la filosofía. No lo que puede ser el rapport de la filosofía a la política, no lo que puede ser la filosofía política. No, no, no. Sinon, ça n'est pas très intéressant. On pourrait dire que la question de l'est, je suis d'accord, mais c'est intéressant s'il y a un lien qu'on peut montrer entre telle ou telle orientation concernant la question de l'est et puis la transformation, la subjectivité de l'est, à quiconque. C'est-à-dire, c'est... Platon disait un éveil, un éveil. On peut le dire comme on peut, mais la philosophie, ce n'est pas un savoir. Ce n'est pas comme la géologie. C'est une action subjective. En fait, ça doit essayer de l'être. Enfin, pas beaucoup de choses. Or, là, je pense qu'il y a aussi beaucoup de moyens, de nouveau, à inventer et à produire dans cette direction-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que transformer la subjectivité, transformer la...